Diputación de Huelva. Y Huelva eleva tus sentidos. Patrocina este espacio. Sí, lo han definido ustedes bien, más o menos, a grandes rasgos. Yo creo que han pasado cosas que no teníamos en nuestro río, porque no las hemos trabajado, y eso es avanzada, eso es de manera... Realmente creo que el partido ha podido estar... Al principio, los primeros compasos igualados. Y a partir de ahí nos hemos empezado nosotros, bueno, pues a confundir un poco por circulación indebida, por unas pérdidas no forzadas, por acciones que, ya le digo, no habíamos trabajado. Y al final eso yo creo que le ha dado a la Pozo Blanco. Sabíamos que era un equipo muy intenso, muy bien trabajado, y que evidentemente ni en esta categoría ni en ninguna se puede hacer concesiones. Creo que hemos sido demasiado permisivos, a nivel defensivo sobre todo. Hemos hecho, creo que lo más difícil, porque sabíamos que podíamos explotar nuestros recursos, sobre todo ofensivamente. Hemos metido dos goles, hemos tenido ocasiones para hacer alguno más. En todo momento creo que hemos tenido opciones de haber anotado, pero evidentemente en nuestra área y en las inmediaciones del área hemos ido hablando y eso lo hemos pagado. Sí, creo que sí. Creo que ellos tienen unos registros estudiados y trabajados y pueden alternar, veces en su juego directo, como combinativo, y lo han hecho bien. La verdad es que lo han hecho bien. Nosotros hemos tenido que estar replegados porque la presión en muchas ocasiones no le estaba saliendo. Pero a partir de ahí, cuando hemos recuperado y hemos metido un pase de seguridad y hemos hecho lo que habíamos entrenado, creo que hemos tenido la portería del Pozo Blanco cerca, de cara a las ocasiones, pero es verdad que luego en otros momentos, en esas transiciones rápidas de ellos y demás, no hemos tenido la mejor lectura del partido y de las acciones. Y como digo, nos ha penalizado demasiado. Totalmente de acuerdo. Creo que el cuarto gol es el que nos ha terminado de apuntillar, porque ha mermado la confianza, lo que salió en el vestuario, y evidentemente no se puede encajar cuatro goles y pretende salir a ir a soler un empite. Entonces, ese cuarto gol, que viene de un córne, hemos encajado dos goles a balón parado, yo sé de sobra los aspectos que tenemos que trabajar, son palpables y tenemos que ser identificados. La verdad es que yo lo creo porque nosotros somos un equipo realmente deportivo, como se ha podido ver, somos un equipo que nos cuesta hacer una falta a la misma vida y el portero me ha dicho que no ha entrado, se ha quedado fuera y bueno, el árbitro no tengo nada que objetar fuera de la sección porque han estado correctos, pero bueno, esa acción era difícil de ver, igual que el otro día y al final pues ha dado gol el gol. ¿Qué le ha dicho? Que le ha dado en línea, ¿no? El gol, ¿no? Yo no sé, pero realmente el portero dice que la bloquea, la coge dentro, vamos apoyando en línea y que el balón está realmente fuera. Entonces ese gol es el que nos ha creo que destrozado porque nos ha puesto demasiado puesta arriba a todos. Nuestra expectativa del segundo tiempo era el motor. El equipo remonta y que gana. O sea que he dicho a los chavales en el vestuario que antes de meter un segundo gol hay que meter un primero, pero bueno, que quedaban 50 minutos para hacer un gol, para empatar y para hacer las cosas bien. Por eso digo que no es atribuible todo, evidentemente hemos cometido otros errores, hemos sido por momentos blandos, ¿no? Como estoy diciendo y al final pues conceden acciones al contrario que te penalizan y que el contrario las aprovechan, ¿verdad? Pero que siempre he visto a mi equipo metido en el partido. De hecho, creo que hasta con el 4-2 hemos tenido dos o tres ocasiones, ahora por último, de Diego solo, Franci, que ni tiras ni penaltis ni nada, hay en acción, Antonio Molina un centro cruzado. Creo que en todo momento le he pedido al equipo que compita. Hoy no hemos estado fuertes sin balón, pero por lo menos con balón hacer ese tercer gol y voy a intentar buscar el puerto, pero bueno, no ha vio mi tiempo ni ha llegado el tiempo. Toca trabajar, toca trabajar duro. Sabemos de sobra el otro día hicimos un buen partido, pero bueno, a partir de ahí ya está la otra historia, el jueves será otra historia y el domingo viene otra. Cada partido tiene su intríngulo y nosotros tenemos que seguir trabajando, confiando en los chavales, este es el grupo que tenemos, son un grupo a nivel de trabajo y de actitud excelente, pero tenemos que aprender ciertas cosas y a mejorar y a pulirlas para tener otro registro y otro resultado. Yo lo que creo es que, repito, cada partido es una historia y es un mundo. Nosotros el partido del Jerez, lo dije, lo ganamos en cuestión de actitud, de intensidad, de dominar en las áreas, de ganar segundas jugadas, de imponer en el juego aéreo, hoy no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque cada partido es diferente, los rivales son diferentes y cada rival se somete de una manera o se intenta someter de una manera. Hoy cada envío largo del Pozo Blanco lo ha hecho bueno el Pozo Blanco, no nosotros, si ha habido segundas jugadas, por lo general la ha cogido ellos. En definitiva, esas cosas no las hemos dominado, no las hemos entendido, no hemos hecho una lectura acorde a lo que habíamos trabajado y a lo que el equipo hizo hace seis días y, por tanto, lo pagamos, lo pagamos caro, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!